Para mi paisano Voy a comprar una carta en el valle para que así se acabe la vaina Miren que cosa ve a que manera que me quieren echar de mi tierra Miren que cosa ve a que manera que me quieren echar de mi tierra Siempre me tildan de vallenato yo le digo que no soy de allá Soy sabanero de pura cepa para que no me molesten más Siempre me tildan de vallenato yo le digo que no soy de allá Soy sabanero de pura cepa, para que no me molesten más Pero si acaso ya no me amaño, no creen que voy a volver a mi tierra Pero si acaso ya no me amaño, no creen que voy a volver a mi tierra Voy a buscarme un nuevo refugio, bonito así como es Villanueva Voy a buscarme un nuevo refugio, bonito así como es Villanueva Siempre me tilda de vallenato, yo le digo que no soy de allá Soy sabanero de pura cepa, para que a mí no me jodan más Siempre me tilda de vallenato, yo le digo que no soy de allá Soy sabanero de pura cepa, para que no me molesten más ¡Ay! ¡Qué sabroso! ¡Para mi gente de calle! Yo creo que allá sí me vaya bien, porque queda cerca la frontera Yo creo que allá sí me vaya bien, porque queda cerca la frontera Si no tengo pa' dónde coger, me voy derecho pa' Venezuela Si no tengo pa' dónde coger, me voy derecho pa' Venezuela Siempre me tilda de vallenato, yo le digo que no soy de allá Soy sabanero de pura cepa, para que a mí no me jodan más Siempre me tilda de vallenato, yo le digo que no soy de allá Soy sabanero de pura cepa, para que no me molesten más Para mis acordeoneros, yo le digo que no soy de allá Mis amigos Coño Pedraza y Álvaro Flores, vamos ¡Gócenlo! Sé que se tiene que componer Se lo juro por lo más sagrado Se lo juro por lo más sagrado Se lo juro por lo más sagrado Nadal de pura cepa, para que no soy de allá Se lo juro por lo más sagrado Se lo juro por lo más sagrado Gracias.